Un hombre identificado como José Gabriel Barcha Giraldo, de 29 años de edad, fue víctima de un ataque armado en la noche del miércoles en inmediaciones del barrio Los Corales, ubicado en la comuna 7 de Barranca Bermeja. Según los informes de la comunidad, en este trágico momento se escucharon por lo menos cinco disparos con arma de fuego. Estos disparos fueron efectuados por sicarios que se desplazaban en una motocicleta y que interceptaron a Barcha, abriendo fuego contra él. Tras la violenta agresión, los atacantes huyeron rápidamente en dirección desconocida, dejando a la víctima gravemente herida. Pese a los esfuerzos por parte de las autoridades y el personal médico, José Gabriel Barcha Giraldo no pudo ser salvado y lamentablemente falleció en la clínica San José. La policía inició una exhaustiva investigación para esclarecer los móviles de lo sucedido.